Hola amigos bienvenidos a LeorrementTV, hoy les voy a mostrar cómo cambiar su DNS en su dispositivo Android para que no tenga problemas de navegar en cualquier sitio de internet bueno comenzamos, vamos a configuraciones, vamos para nuestro Wi-Fi, apretamos, modificar conexión mostrar opciones avanzadas, donde dice configuración IP, cambiar de DHCP a estática deslizamos, en DNS1 cambiamos esta clave la cambiamos para 8.8.8.8 seguir en el DNS2 8.8.4.4 que es el DNS de Google ya hecho le damos a guardar y ya está cambiada nuestro DNS ya no vamos a tener problemas para poder navegar en cualquier sitio ni que salga bloqueado ni nada bueno espero que les haya ayudado nos vemos en un próximo video